Buena elección la de Macri, buena elección la de Filmus y la oposición deshilachada. Ah, hay balotaje. ¿Se dice así? A ver, dígalo usted y después pasamos a otro tema. Las dos noticias más importantes del día. ¡Gana Macri! ¡Habrá balotaje! ¡Habrá balotaje! Ok, la cosa es que una vez más pudimos votar y Macri hizo una muy buena elección y lo felicitamos. Escuchemos un toque del discurso de Mauricio después de los resultados. Che, no entiendo por qué se le dio por la onda a Pastor. Quiero empezar diciendo muchas gracias. Realmente, muchas gracias. Gente divinísima del alma, gracias por estar ahí. Gracias por hacerse cargo de lo más parecido a una vida. Siento tanta gratitud que creo que estoy por explotar. Me quedé pensando qué usar ahora en estos momentos que para mí son re gloriosos. Gran gratitud. Es un equipo que tiene mucha onda, que pone muchas ganas. Que tiene siempre una visión optimista, positiva, que quiere hacer. Rápido a la semana. El optimismo y la esperanza pueden tener un impacto muy positivo sobre nuestra salud. Por eso nuestra tarea es ayudar a que cada uno encuentre cuál es su lugar. Contagiando alegría, entusiasmo, estímulo, amor. ¿Cómo logro la magia de atraer amor a mi vida? Insisto, donde todos encuentren la manera de relacionarse y ser felices. Que todos los seres de todos los mundos sean eternamente felices. Ni es que lo ocurre, podemos hasta decirlo juntos. Donde todos encuentren la manera de relacionarse y ser felices. Realmente llegó la hora de acabar con la persecución de fantasmas del pasado. Y llegó la hora de reconciliarnos con nosotros mismos. Y enamorarnos, entusiasmarnos con nuestro futuro. Ahí está la trampa. Te lleva pasado, futuro, pasado, futuro. Porque nada se logra en la vida sin un buen equipo. Y ustedes han hecho posible que hoy estemos aquí y ahora. Así que gracias, gracias de verdad. Gracias una y mil veces por querer vivir. ¿En qué se basó la campaña de Macri? En alegría y globitos. La percepción, o sea, pero es muy inteligente. La idea es, vos sos bienvenido, ¿qué estás planteando? Que hay una especie de inclusión. Y esa cosa de los globos está despolitizando el crecimiento económico y personal de cada una de las personas. La inteligencia estratégica de Macri para plantear la campaña con todo el sistema concentrado en medios de comunicación es por el globito, es decir, mira, no le debes nada a nadie. Esto no lo hizo la política, no lo hizo la ampliación de las capacidades estatales, no lo hizo la disputa con las corporaciones, sino que el crecimiento económico se debe a una especie de viento de cola. Por supuesto que no van a decir mañana que el viento de cola es lo que le ayudó a ganar a Macri. Pero fue exactamente su muy inteligente estrategia de campaña. Sigamos profundizando en lo que dejaron las elecciones y tratando de entender cómo votó el electorado. ¿Se los explico yo o prefieren escuchar el relato de Víctor Hugo? Bueno, la verdad que el triunfo de Macri es una ofensa, por lo menos para muchas personas como yo, que nos interesa lo que pasa en el Agleice, en el Borda, en las escuelas. Lo que decía la señora recién tiene que ver con el tipo de electorado. La gente más votante de Macri, la del sector social más afín con Macri, no va a esos hospitales. Cuando se habla del problema de las escuelas, la calefacción, etcétera, Estamos hablando siempre de escuelas públicas. Los hijos de la mayor parte de votantes de Macri no van a esos lugares. Cuando la oposición cree que Macri se hace daño al decir los inmigrantes y los que vienen, en realidad, cuando vos pensás en la invasión que ocurre en tu territorio, en tu esquina y en tu vereda, la reacción de muchísima gente es de una íntima satisfacción por lo que dice Macri. Si querés tenerlo más claro, basta con escuchar las sabias palabras del ex jefe del chino Volpato, Idad Ibirieva. ¿Por qué Macri está logrando refrendar su mandato de cuatro años? Por el metrobús, por la bicicenda, por lo que ha faltado, por las veredas. ¡Brutal, Michael! Como toda la jornada de ayer. Y gracias a Dios que llevé a mi nena para que me acompañe a votar. No lo piense más. Para el 2015, su candidato es el mago cabaleiro. Que parezca mentira, algún que otro personaje ligado al espectáculo. ¿Cómo va? ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Acá, la verdad que contento con esta elección por ahora. Y hoy me debo apoyar a este gobierno que confía en mí. Me debo apoyar a este gobierno que confía en mí como yo confío en ellos. Además de la magia, fue muy importante que se respetaran las normas cívicas. Bueno, siempre hay una excepción y siempre hay un baril y listo para... ¡Acomodar al rebelde movilero! Estamos a 30 segundos nada más. ¿Sabés qué? Por la veda electoral no te podemos dar cifras. Solo una proyección. La gran pregunta es si habrá o no balotage. Señoras y señores, país, hay balotage entre Mauricio Macri y Daniel Filmus y los porteños. Jorge Macri se atrevió a adelantar hace algunos minutos nada más. Que la diferencia sería importante que habrían llegado a 47% de los votos. ¿Estos son los mismos datos que manejan ustedes? Mariano, Mariano, Mariano. Sí, soy Mariano Hamilton. Me dicen el loco. Yo voy por tres matrimonios. Cada noche me clavo un huesquecho y estoy como nuevo. ¡Es loco! Mariano, Mariano. Aunque lo digan los candidatos, no reiteremos cifras, ¿sí? No reiteremos cifras, no vioremos nosotros. Que los candidatos lo digan. Bien por el anecdotario del domingo, pero llegó la hora de ver qué pasó con los diferentes candidatos. A ver, ¿cómo le fue el candidato de Wiener? Fernando Solanas quedó en un 12,8% tal cual indicaban las primeras tendencias. Estamos haciendo una experiencia de preparación y de instalación nada menos que para gobernar la Argentina. Gobernar la ciudad y gobernar la Argentina. Está pensando en gobernar el país cuando perdió la mitad de los votos que tenía en la ciudad de Buenos Aires. Y otra cosa interesante es que dijo que lo mejor que le podía pasar era perder a esta selección. Más no puedo decir. Listo, ya sé que Solanas la rompió y sacó el 12% perdiendo la mitad de los votos que tenía en la ciudad. ¿Y cómo anduvo la candidata de Carrió? La representante de la coalición cívica, María Eugenia Estensoro, el 3,3%. Que Macri no entienda que esto es un voto de confianza su gestión. Que hay muchísima gente que ha votado a Mauricio, pero que quiere tener la ciudad limpia, quiere que haya transporte, quiere que haya más seguridad. Es un día para mí, para todo el equipo, lleno de emoción, porque son años de estar todos los días trabajando junto a los vecinos. Que Macri no entienda que esto es un voto de confianza su gestión. Pará, entonces tenemos a Pino que no le fue muy bien con un casi 13%, a Estensoro con su descomunal 3%. Esto se está poniendo interesante, muchachos. ¿Y qué tal le fue a la candidata de Alfonso Súñor? ¿Es verdad que arrasó? El radicalismo con Silvana Giudici, la diputada, sacó el 2,06%. Repasemos. Pino mal con 12 y pico. La candidata de Carrió peor, 13 monedas. La de Alfonsín se conformó con 2 punteli. Me pregunto que era Ricardo de cara al... Balotaje. Ojo, porque Alfonsín fue más claro al respecto. Twitter de María O'Donnell. Hace una semana Macri era el límite. Parece que este es el límite. ¿Es el límite? ¿Por qué en Arbáez y Macri? No, primero son cosas distintas. Creemos que han quedado demostrados además que son cosas distintas. Mauricio Macri, principal referente del Trump, hace poco dijo que si le tocara a ese gobierno volvería a privatizar el sistema jubilatoico. Hace una semana Macri era el límite. Hoy Ricardo Alfonsín y González Fraga ambos dijeron que votan por Macri en segunda vuelta. Cronista.com, 10 de julio de 2011. Alfonsín anticipó su apoyo a Macri para el Balotaje. El candidato presidencial por el UDESO, Ricardo Alfonsín, felicitó a Mauricio Macri por el triunfo en la elección e hizo evidente un respaldo para el PRO para la segunda vuelta del 31 de julio. Si fuera porteño votaría en la opción, dijo Alfonsín, quien se encontraba en Chascomús. Hace una semana Macri era el límite. Hoy Ricardo Alfonsín y González Fraga ambos dijeron que votan por Macri en segunda vuelta. Al Balotaje voto por Macri, si no me lo preguntas se lo digo. Bueno, no es el límite mío, yo no creo. Y bueno, Alfonsín sacó una declaración hace dos horas diciendo que él también vota con Macri. Y bueno, los límites se van corriendo, los límites se van corriendo. A ver, vamos otra vez al recuento. Pino Mal, 12,9%. Estensoro, genial, tricota. Yudici, sin palabras, duquesa. Solo me falta saber cómo le fue el candidato de Dualde. Tengo entendido que descorchó Champán. Jorge Todesca, que iba con el apoyo de Dualde, 0,29% en la ciudad. Para ir cerrando este primer informe sobre las elecciones, les voy a presentar algo muy especial. ¡Qué tremenda sorpresa! ¡Mirá el candidato que se echó la siena! En Argentina se llevaron a cabo elecciones este domingo para elegir al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Todo parece indicar que el conservador Mauricio Macri, quien busca su reelección, deberá disputar una segunda vuelta con el senador peronista Daniel Filmus. Macri es el candidato de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Macri es el candidato de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No importa el error, chicos. La apuesta es que al final, hoy se cruzaron los candidatos que van al balotaje. Le queremos decir a ambos que esta pantalla está abierta para ese debate que se vio frustrado. Telefe, yo acepto el espacio. Me gustaría mucho que en este lugar podamos nosotros tener un debate. Telefe nos dé la oportunidad. Avancemos en esta dirección. Yo también agradezco a Telefe esta oportunidad. Gracias, de verdad. Estoy para que organicemos el debate. Hay varios medios. Creo que habría que hacer algún tipo de sorteo para ser equitativo entre todas las que han propuesto. ¡Gurísimo! 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 ¡Gurísimo!